Marlon Mejía, una buena cantidad de público del equipo de Santa Ana, el FAS, llegaron al Estadio Cuscatlán, una formación ofensiva con Jonathan Águila, con el caso de Ulloa, también Gonzalo Macía que volvía a la alineación titular y la experiencia del profesor Nelson Ancheta que supo cortar el juego en ciertos momentos de Club Deportivo FAS, Williams Reyes que tuvo dos o tres oportunidades de marcar en la portería del equipo de FAS, este es Macía que intentaba pasar y hasta donde llegaba Baloyes a la marca, aquí esta es una buena oportunidad para el equipo de FAS, viene el tiro del equipo Santaneco, nadie que pudo cerrar y era Ulloa el que tenía esta buena oportunidad, vea como se había quedado Baloyes a pesar del regreso, estuvo cerca de bloquear el disparo, pero también Dragón tenía lo propio trabajando en el medio campo, esta es de Williams Reyes, se tardó en disparar y cuando se quita Carrillo, el arquero sale, adelanta mucho la pelota y se perdió una gran oportunidad de Dragón de poner el uno a cero, ahí a la adelanta sale el arquero y se le cierra el ángulo de disparo, ahí estaba el profesor Ancheta que pagaba el primer partido de los cinco que le cayeron, después llegaba otra vez el caso de Rommel Mejía, aquí se venía la falta, intentaba y era el agarrón del defensor y después el golpe que se llevaba, la tarjeta amarilla era para el jugador de FAS, venía ese centro, el arquero de camino y era Jimmy Baloyes, el que complicaba ese tipo de pelotas, definitivamente que eran de las que hacían daño, ahí como mandaba ese centro, nada menos que el equipo del dragón, ese pelotazo largo para buscar velocidad, el arquero aguantaba, esta era la falta Hernán y acá la equivocación de Marlon Mejía. Sí, porque se equivocó, la tarjeta amarilla no era para Edwin Lazo, era para Herbert Ulloa, que es el que comete la falta, el último, ahí está, mira, comete la falta, salta para evitar el contacto de Edwin Lazo, pero el árbitro se va sobre Lazo y le muestra la mano. Y también la poca, ¿por qué le llaman a los líneas asistente? Exacto. Porque levanta la bandera y le dice, oye, te equivocaste, era el otro, ¿no? Pero no se auxilian y se van en el error. Y esta que tuvo Williams Reyes, ¿qué centro le ponen? ¿Con qué idea juega el dragón en hacer esta jugada? Vean cómo toca acá el equipo de con Ortiz, el centro que manda Umanzor y el cierre de Williams Reyes, estuvo por poco. Y FAS, lamentablemente para los seguidores santanecos, vino de más a menos en el torneo y la verdad termina siendo un equipo insípido, sin un estilo claro, sin chispa. Qué increíble, ¿no? Cómo fue el arranque de FAS y cómo termina el torneo. Muy mal. Bueno, la afición tenía algunas esperanzas en ese momento cuando acá trabajaba Dragón con Rommel Mejía. Y le va, vea cómo le pega. Por poco no bajó esa pelota. Le cuesta, aquí se complica un poco el ángulo, pero alcanzó a mandar ese disparo con mucho peligro sobre la portería de Contreras. Y FAS de larga distancia probaba y un Meme González que en su experiencia simplemente vigilaba el poste izquierdo. Se iba expulsado Carlos Rivera después de un tiro libre a favor del equipo del Dragón que reclamó. El cuarto árbitro lo llama y bota al preparador de arqueros de Club Deportivo FAS. FAS buscaba el gol. Y acá está esta jugada que se anula. Reclamos para... Era Ulloa el que había marcado. Vamos a ver de nuevo. Pareciera que está adelantado. Ahora... El asistente, mire. Sí, pero con el hombre que lo marca por el centro, sí. Pero por aquel que está por la derecha, me parece que es el que terminaba de habilitar, ¿eh? O sea, los asistentes hoy, terribles. Esta es la otra. Y aquí... Celebraba FAS, pero... Decía Marlon Mejía que no contaba. Había otra posición adelantada. Y Efraín Burgos con el cuarto árbitro. Vamos a ver de nuevo. Aquí parecía estar adelantado. Ahí pedían el término del partido, Ancheta. Y se venía el momento donde se venía el final. Dragón está en la final. ¡Dragón está en la final! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.